Wilmen Vázquez Molina, funcionario público cesarense, enfrenta una actuación preventiva por parte de la Procuraduría Regional del Cesar por intentar ejercer como director de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, sin cumplir los requisitos necesarios. La Procuraduría le exigió abstenerse de presentarse como director general encargado, firmar actos administrativos y exigir cargos a funcionarios declarados insubsistentes. La Procuraduría Regional del Cesar inició actuación preventiva en contra del funcionario Wilmen Vázquez Molina por intentar fungir como presunto director de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, sin el lleno de los requisitos. El Ministerio Público le exigió al funcionario que se abstenga de seguir presentándose como director general encargado de la Corporación Autónoma Regional del Cesar. También le pidió abstenerse de seguir suscribiendo actos administrativos, resoluciones de declaración de insubsistencia y por último le exigió dejar de seguir exigiendo los cargos a los funcionarios declarados insubsistentes. Con esta actuación preventiva se espera el correcto comportamiento del funcionario en mención dado que su actuar estaba generando confusión en algún sector de la opinión pública y medios de comunicación.